Hacia las 7 y 50 de la mañana, las 10 personas que se movilizaban en el ascensor de la Torre A de la clínica Carlos Ardila Lule, se llevaron el susto de su vida. Cuando estaban a punto de llegar al primer piso, a dos metros y medio, el ascensor se descolgó. Se presentó un incidente sin mayores consecuencias en el recorrido final del ascensor del segundo al primer piso de la Torre A del Centro Médico Carlos Ardila Lule. Se movilizaban 7 adultos y 3 niños, que por fortuna resultaron ilesos. Muy bien, están 7 personas en todos los exámenes de rutina que se le hacen cuando sucede un trauma de este tipo, más muscular, pero las personas están muy bien. Ya tenemos 3 personas dadas de alta. Directivas del Centro Médico, donde se presentó la emergencia, advirtieron que se trató de una eventualidad sobre la que están pidiendo respuestas a la empresa de mantenimiento. La situación se presenta por una eventualidad técnica, que en este momento está siendo investigada, a pesar del cumplimiento estricto de todo el cronograma de mantenimientos preventivos que tenemos de todos nuestros equipos. Las directivas también advirtieron que de inmediato se hizo una revisión a todos los ascensores y que se encuentran en buen estado. Pues es algo de lo que nosotros, pues ni nadie está como exento, pero estamos revisando todos los ascensores y todos nuestros ascensores tienen los mantenimientos requeridos y las observaciones en su momento exactas, entonces no hay ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.